vivieron habitantes de la colonia Revolución Mexicana. Después de que pistoleros abrieron fuego en la vía pública donde dejaron a un hombre y un niño lesionados de bala, los sangrientos hechos se registraron poco antes de las 10 de la noche de este pasado viernes en el cruce de General Alberto Carrera Flores y profesora Elisa Greysen. Según testigos, los sicarios viajaban a bordo de un vehículo Honda color gris, mismos que huyeron del lugar después de que supuestamente dejaron por muertas a las víctimas. El pequeño Josué, de seis años, quien tenía heridas en las piernas y Alejandro Luna Gaitán, de 23 años, con balazos en el abdomen, fueron auxiliados por socorristas de la Cruz Roja, quienes a bordo de una ambulancia los trasladaron a un hospital. La escena del atentado fue acordonada por agentes de la Policía Municipal con la intención de preservar evidencias. Una vez que elementos de la Fiscalía de Chihuahua se hicieron cargo, trascendió que ubicaron al menos dos casquillos percutidos de arma de fuego. En el lugar no trascendió un posible móvil. La Policía Ministerial ya indaga lo sucedido y dialoga con vecinos en busca de mayores datos que puedan fortalecer los procesos y las carpetas de investigación.